En este vídeo vamos a hablar por qué el óxido de zinc es tan demandado y la pasta LASAR la más buscada. Las búsquedas de internet de óxido de zinc para las manchas aumentaron más del 900% estos últimos 3 meses. A consecuencia de esto descubrimos que la pasta LASAR es la marca con más de 100.000 búsquedas al mes en internet mostrando un aumento de más del 900%. Uno de los artículos más visitados en nuestro portal de noticias se trata sobre el óxido de zinc, cómo blanquear la zona íntima. Entonces quisimos conocer qué es lo que está buscando el consumidor y compartirlo con usted. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Antes hablamos sobre las búsquedas generales sobre el óxido de zinc, pero ahora busquemos específicamente qué es lo que está buscando el consumidor. Lo que muestra un gran crecimiento en las búsquedas son óxido de zinc para blanquear la entrepierna, óxido de zinc para aclarar la piel y en tercer lugar el óxido de zinc para el acné. Conociendo el gran interés, ahora queremos contarles sobre qué es y para qué se utiliza el óxido de zinc, sus propiedades y los usos en la industria cosmética y farmacéutica. Además le contaremos cuáles son las marcas más buscadas. ¿Qué es el óxido de zinc? El óxido de zinc es un ingrediente inorgánico que absorbe una parte de la radiación que penetra en la piel, provocando reflexión y dispersión de la radiación UV. ¿Cuáles son los usos del óxido de zinc? Es un mineral en polvo blanco que actúa como protector de la piel. En la industria cosmética y farmacéutica se utiliza para manchas, acné, dermatitis, cicatrices, herpes, en el pie, para quemaduras, picaduras, úlceras y el óxido. Gracias a que bloquea la radiación UV, se encuentra en protectores solares y cosméticos para hacer más efectivo su uso. Evita quemaduras por el sol y envejecimiento prematuro de la piel. Por ser indisoluble en agua, se usa en ungüentos para tratar rosaduras de pañales, por ejemplo. Tiene una acción astringente y ayuda a cicatrizar heridas, y es por ello que se utiliza en cremas o pomadas para aliviar la irritación. Y también, por ejemplo, en picaduras de insectos y raspones. ¿Cuáles son las propiedades del óxido de zinc? Sus propiedades desodorizantes y antibacteriales se aprovechan en desodorantes, talcos y cremas. Se agregan a cosméticos en polvo para proteger la piel. Los bebés y niños pueden emplear productos que contengan óxido de zinc. Este principio activo no representa un peligro si se usa siguiendo las indicaciones del producto. Veamos 15 marcas de productos con óxido de zinc. Estas son las marcas que existen en el mercado. Pero nosotros en Cosmetic Latam quisimos saber cuáles son las más buscadas en internet y podemos confirmarles que en primer lugar se encuentra Pasta Lázar, en segundo lugar Óxido de Zinc, Bademekun y en tercer lugar Hipogloss. Estas tres marcas tienen las mismas cantidades de búsquedas mensuales. Recuerda que si quieres más información puedes encontrarlo en cosméticoslatam.com Y si te interesó este video recuerda compartirlo con otros profesionales así cada día somos más en esta comunidad. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad. Tienes, tienes.